Un minuto con papá rap para la comunidad, para la comunidad, un minuto con papá rap. El Macho Club es un lugar donde los socios se encuentran. Juegan billar, hacen apuestas, el Macho Club es su lugar. Tal vez perteneces ya y tú no te has dado cuenta. Por si acaso a repasar, el Macho Club es su regla. Gritan siempre que son machos, beben hasta amanecer y después llegan borrachos a pegarle a su mujer. Y con sus niños nunca juegan y los hagan a facear. Y si el niño hace algo, experto es criticar. Ellos dicen que el lugar de la mujer es para lavar, planchar, limpiar y a los niños cuidar. Y el fin de semana ni quieren ayudar. Al contrario, sus amigos invitan a chupar para que su mujer les haga de cenar. La ventaja que ellos tienen es que el alcohol los hace olvidar. Pero no olvidan la hora del Macho Club regresar. Tal vez perteneces ya y tú no te has dado cuenta. Por si acaso a repasar, el Macho Club y sus reglas. ¡Suscríbete al canal!